No, 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 reality crew sin censura, este es Alex Kroos Ven para obsequiarte todo mi amor, dulcemente que entrará en tu corazón Un segundo de tu vida para amar Y si no sientes amor, que te cuesta intentar Vivir en tu amor, es algo especial Vivir sin tu amor, no puedo estar Vivir en tu amor, es algo especial Vivir sin tu amor, no puedo estar Hoy pensando en ti, me encuentro aquí, todo infeliz Sin poder vivir, pues mi corazón se cansó de tanto luchar De tu mirada no puedo escapar, tu me hechizas al verte caminar Ver tu sonrisa no quiero evitar Amor, tú haces que te ame más y más De tu mirada no puedo escapar, tu me hechizas al verte caminar Ver tu sonrisa no quiero escapar, ver tu sonrisa no quiero evitar Amor, tú haces que te ame más y más Vivir sin tu amor, vivir sin tu amor Vivir sin tu amor, no puedo estar Vivir en tu amor, es algo especial Vivir sin tu amor, no puedo estar No puedo estar De tu mirada no puedo escapar, tu me hechizas al verte caminar Ver tu sonrisa no quiero evitar Amor, tú haces que te ame más y más De tu mirada no puedo escapar, tu me hechizas al verte caminar Ver tu sonrisa no quiero evitar Amor, tú haces que te ame más y más